Transsecure es la única empresa en el país dedicada exclusivamente al transporte premium. Transsecure cuenta con una flotilla de yipetas modernas, conductores bilingües, uniformados y entrenados por expertos en seguridad y servicio de alto nivel. Con oficinas en Santo Domingo, Punta Cana y Santiago, Transsecure cubre todos los aeropuertos internacionales del país. Para tarifas y reservaciones, 809-333-7999 o visítanos en tsk.com.do Transsecure. Transporte verdaderamente premium.